Español, un cantante fuera de serie, nuestro Manolo Escobar. No más pena ni olvido. Tanto, 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 tanto. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su pieza lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Oí que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la teja de un pandoneo dentro del pecho y de rienda en el corazón. El día que me quiera la rosa que engana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y un rayo misterioso hará nido en su pelo, luciérnana curiosa que verá que eres mi consuelo. El día que me quiera la rosa que engana se vestirá de fiesta con su mejor color. El día que me quiera la rosa que engana se vestirá de fiesta con su mejor color. El día que me quiera la rosa que engana se vestirá de fiesta con su mejor color. El día que me quiera la rosa que engana se vestirá de fiesta con su mejor color. El día que me quiera la rosa que engana se vestirá de fiesta con su mejor color. Lo han visto con otra, me han dicho esta tarde. Lo han visto con otra, con otra mujer. Que no lo querías, hacías alarde, pero hoy confesabas tu hondo querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Y ahora, puesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Canto, 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 canto. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. Me siento una cuna, una madre canta. Un canto querido que llega hasta el alma. Silencio en la noche, silencio en las almas. Adiós, pampa mía. Me voy, me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido. Ríos, montes y cañada. Tapera donde he nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida. Quiero que sepas que al irme dejo la vida. Adiós. Dejo la vida y me voy. Dejo la vida y me voy. Aplausos. 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 A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. A escondidas he de verte y he de hablarte, a escondidas, a escondidas suspirarte y estrecharte, a escondidas. En las sombras de la noche nuestras almas juntaban, prisionera de un cariño que nos lo quieren robar. A escondidas siempre va, yo te digo que te quiero, como si fuera un pecado tengo que llevar oculto, y a escondidas nuestro amor. Anita, qué lindo nombre tu nombre cariño, qué bellos ojos los tuyos tan lindos. Anita, cariños hay en el mundo, mi vida como el granito, pero tú sabes mis cielos, que no existen como el mío. Anita, qué dulces labios los tuyos son míos, qué hermoso nombre tu nombre cariño. Anita, tu nombre me habla de amor. Anita, tu nombre cariño, qué hermoso nombre tu nombre cariño. ¿No es una maravilla? A ver, claro que sí. Calla, calla, que el otro día, en casa de unos amigos míos, bueno, yo qué sé, estábamos con tus boleros, con tus tangos, ¿cómo canta los tangos el tío? Y aquel tango de hace tres años que te llevaste un disco de oro, con un tango precioso también. Y yo dije, me escribes una carta para decirme que lo nuestro... Exactamente. Pues el otro día, en casa de unos amigos, en el foro de Mallorca, estábamos contigo con los pasodobles, con los tangos, con todo. Pues me alegra muchísimo que recuerdes que con ese tango yo conseguí un disco de oro, porque la gente se cree que es la primera vez que canto un tango, pues ¿no, señor? No, no, no. Ya fue muy popular, gracias a ustedes, por descontado, no porque yo lo cantara bien, sino porque ustedes son divinos, y me aceptan todo lo que les doy, eso es la verdad. No, pero de verdad es que, hijo mío, es que no paras un triunfo, otro triunfo, y triunfando continuamente. Esto es una belleza, casi, ¿verdad que sí? Porque vale. Sí, sí, no importa, vale. Claro que sí. Ahora que nos vas a cantar, cariño. Vamos a cambiar un poquito el ritmo, vamos a ver algo más alegre, una rumbita, por ejemplo. ¡Ole! ¡Una rumbita! ¡Una rumbita! ¡Venga! ¡Una rumbita! ¡Vámonos! Me gusta cuando camina, que más que andar parece bailar, me gusta su pelo negro, rizado y fuerte como la mar, me mata cuando me mira, como una diosa desde su altar, me rindo como un esclavo, y solo quiero quererla amar. Por la calle va, por la calle va, por la calle va, y hasta el sol se asoma por las esquinas para mirar. Por la calle va, por la calle va, por la calle va, va parando el tiempo y va encendiendo la oscuridad. Por la calle va, por la calle va, y hasta el sol se asoma por las esquinas para mirar. Por la calle va, por la calle va, por la calle va, va parando el tiempo y va encendiendo la oscuridad. Me lleva prendido al detalle y amarradito como el cantar, me gusta que por la calle se vuelvan todos para mirar. Me vuelven locos sus ojos cuando los abre de par en par, y el mundo se abre a su paso y el mundo se abre a su paso muerto de envidia al verla pasar. Por la calle va, por la calle va, por la calle va, y hasta el sol se asoma por las esquinas para mirar. Por la calle va, por la calle va, va parando el tiempo y va encendiendo la oscuridad. Por la calle va, por la calle va, por la calle va, y hasta el sol se asoma por las esquinas para mirar. Por la calle va, por la calle va, va parando el tiempo y va encendiendo la oscuridad. Por la calle va, por la calle va, caminando por la calle va. Por la calle va, por la calle va, por la calle va, va parando el tiempo y va encendiendo la oscuridad. Por la calle va, por la calle va, por la calle va, por la calle va, y hasta el sol se asoma por las esquinas para mirar. ¡Bravo!